Hola a todos, hoy en este vídeo voy a explicarles cómo activar las diferentes funciones del programa Giga Loterías utilizando el teclado de su computadora. Vamos a comenzar con la tecla Tab, la cual nos va a permitir seleccionar diferentes botones del programa. También vamos a poder seleccionar la lista de loterías, el botón de actualizar, el botón para agregar loterías, el botón de reiniciar, el botón de reinicio fuerte, el botón automático, combinaciones, las casillas de la B1 a la B7, el botón manual. Ahora con la tecla Escape podemos limpiar las casillas B1 a B7 y volver a la pantalla inicial. Si presionamos la tecla Escape mientras están generando las combinaciones o los mapas, vamos a tener un reinicio fuerte. Para seleccionar la función de combinaciones podemos llamar a Abril presionando la tecla A. Ahora quiero que observen lo siguiente, el programa tiene varias secciones donde se agrupan diferentes funciones. Esto nos va a servir a la hora de seleccionar las teclas que activan cada función. Por ejemplo, para activar el historial de aciertos presionamos la tecla Q. Ahora vamos a pasar a la siguiente sección, así que nos movemos hacia la derecha y presionamos la tecla W, que activaría la función de frecuencia, mientras que el mapa de la frecuencia lo activamos bajando a la tecla S. Para los mapas M1 y M2 vamos a presionar las teclas X para M1 y C para M2. Estas dos teclas se pueden utilizar en todas las funciones que tengan los botones M1 y M2. Ahora vamos a pasar a la sección Ley del Tercio, así que nos movemos hacia la derecha y presionamos la tecla E para Ley del Tercio y bajamos para la tecla D si queremos mapa ley del tercio. Para los mapas M1 y M2 presionaríamos X y C. Pasamos ahora a la sección de ciclo, así que nos movemos hacia la derecha para presionar la tecla R y seleccionar ciclo de aparición o bajamos para la tecla F y seleccionar pronóstico por ciclo. Pasamos ahora a la siguiente sección que sería la tecla T para números consecutivos, bajamos a la tecla G para números repetidos, B larga para números pares impares y la tecla N para números primos y compuestos. Pasamos ahora a la siguiente sección, presionaríamos Y para patrón de jugadas y bajaríamos a la tecla H para seleccionar patrón del último sorteo. Para seleccionar más gigaloterías seleccionaríamos la tecla U, de esta manera podríamos encontrar más historiales publicados en la nube. Para abrir la ayuda del programa con todos los videotutoriales presionaríamos la tecla F1. Bueno, de esta manera podemos cambiar más rápidamente entre una función y otra a la hora de analizar nuestras jugadas. Eso ha sido todo, espero les haya gustado este video, recuerden suscribirse al canal, darle me gusta al video, compartirlo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.